¿Qué tal? Nos encontramos a un costado de Tepalcapa, en la avenida que sale sobre el periférico y tenemos un excelente local en renta de muy buenos metros cuadrados, con una plaza al frente, listo para que puedan poner su negocio. Vamos a conocerlo. El local cuenta con un tapanco, ya contamos con dos medios baños y está 100% listo para que puedan hacer uso de él. Si están interesados en esta renta en Tepalcapa con muy buenas vías de acceso y zona comercial, mándenos mensaje y con mucho gusto les podemos compartir los requisitos.